Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas, proverbio salomónico. Muy buenas tardes, diputados, autoridades, compañeras parlamentarias, público en general y sociedad que nos sigue por las redes sociales. La eliminación de todos los tipos y modalidades de la violencia y la discriminación contra las mujeres y niñas. En este tema es en el que desbordaré las ideas. Cuando hacemos referencia al tema de las mujeres, pensamos que nos referimos a tópicos trillados, de poco alcance y repetitivos, cuando en la realidad son temas que cada vez expresan una llamada inmediata de auxilio, un grito de auxilio. El tema de violencia no tiene clase social, edad ni nivel educativo. La violencia en el mundo cada vez aumenta en número y gravedad. El índice de feminicidios va en incremento día a día. No solo las mujeres, también los niños y las niñas son víctimas de violencia. Voy a centrarme específicamente en nuestro estado libre y soberano de Quintana Roo, en el municipio que represento, Lázaro Cárdenas. Las estadísticas de la Endire 2021 estima que en el estado de Quintana Roo, 70.4 por ciento de las mujeres de 15 años o más experimentaron algún tipo de violencia. Diferentes modalidades, física, sexual, económica, patrimonial, a lo largo de su vida. La situación es crítica. Las leyes existentes aún no nos dan la protección que requerimos. O quisiéramos. La ley aún no es aplicable como debería. Mujeres y niñas inocentes hoy no pueden alzar la voz. El silencio lo ha opacado. Pero aquí estoy, representando aquellas que su voz no pudo ser escuchada. Aquí estoy, porque calladita no me veo más bonita. Porque pude ser una más de esa estadística. Cruel, pero real. Aquí estoy luchando por mi vida y la seguridad de las mujeres que sufrimos violencia. En manos de su agresor, que puede ser familiar, puede ser del ámbito laboral, de cualquier índole. Que como el mío, ahí anda libre buscando la manera de seguir agrediendo, escondiéndose bajo la ley. Nada lo detiene. De acuerdo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, en el capítulo sexto, artículo dos. En ella se especifican los tipos y modalidades de violencia. De la violencia del ámbito familiar, laboral, docente de la comunidad, vis de la violencia digital, de la violencia institucional, de la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Honorable décima séptima legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo. Escuchen nuestra voz. Hagan valer las leyes para erradicar de raíz a la violencia contra las mujeres y las niñas. Que se aplica la ley y que podamos vivir una vida en paz y tranquilidad como lo marca la legislación. Es un grito de auxilio. Mujeres, es momento de tomar acciones. La educación sin duda es el arma poderosa de los pueblos. En conjunto con las acciones que las diversas instituciones ponen a nuestro alcance, proporcionan un apoyo determinante en la erradicación de la violencia contra la mujer. Mi propuesta. Una oficina que dé atención y que esté equipada con personal capacitado en cada una de las áreas para proporcionar atención inmediata. Puede ser telefónica. De las múltiples redes que tenemos. Personal policíaco de apoyo para actuar en diversas situaciones. Para, en su caso, salir de la residencia, salir del centro de trabajo. Atender las diversas formas. Y que los órdenes de gobierno se fusionen para dar atención que realmente erradique las formas de violencia. Estar divididas complican el proceso y en la mayoría de los casos el agresor psicópata anda sin problema libre por las calles. Pero con el riesgo que intente agredir de nuevo a la víctima y acabar con su vida. Es importante que todas las acciones constitucionales se unan en un solo propósito. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro Estado y proporcionar las herramientas necesarias para esa mejora. Mujer, solo con mirar tu reflejo en el espejo puedes darte cuenta del diamante que eres. Luchen por sus sueños. Gracias, familia. Porque gracias a la familia que es el punto medular para que sigamos adelante. Estoy aquí. Y como reza en la letra de nuestro himno a Quintana Roo. Pueblo libre y justo bajo el sol, eso es Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.